Música Es muy bueno que nos den la oportunidad a nosotros los campesinos como productores, que nos den la oportunidad de venir a mostrar nuestros productos, nosotros directamente sin intermediarios de nada. Música Considero que son importantes estos espacios de charla en AgroExpo, porque nos permite intercambiar ideas, intercambiar temas. Es muy interesante, digamos, que volver otra vez a unirnos después de una pandemia también es bonito, volver a estar estos espacios, volver a ver productos de otras partes de Colombia. Música Bueno, siempre hemos escuchado de la variedad o de la biodiversidad colombiana y hay un pabellón muy especial porque veo como esa variedad de un producto colombiano como el café o el cacao, que se da en muchas partes del país. Sabía que esto era así, pero no había tenido ese acercamiento. Entonces es muy chévere ver esa variedad de primera mano, así como con otros productos. Música Música Emocionante, porque para nosotros los ganaderos poder traer y mostrarle a Colombia entera el esfuerzo que hacemos durante todo el año ha sido algo satisfactorio. Música Muy contentos con las reaperturas de las ferias, ya estaban haciendo falta para los ganaderos y harto público, harto interesado, pues contentos de estar acá. Música Música Música